Abriendo la mañana, el glamour y gracia de las mascotas se pone a prueba en el concurso de pasarela canina de disfraces. Y para los Dog Lover, FIA ha preparado la exhibición de habilidades caninas a cargo de Agility. La música no puede faltar en FIA. Apenas unos segundos de su melodía revelan los hits que disfrutaremos con el cantautor nacional William Luna. William Luna, mi persona, estará con ustedes, con todos mis músicos y mi música. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Niña Chay. Allí nos vemos. Temas como Niña Chay, Linda Mi Guaguita o Vienes y Te Vas podrán ser entonados por sus miles de fans. William Luna compone canciones desde que tenía 11 años de edad. Y es él quien marcó el inicio de un nuevo género conocido como folclor contemporáneo andino o trova andina. El Grupo Antología es otro invitado especial en FIA. El Guayno Ayacuchano es la base musical fundamental del Grupo Antología. La música de Antología tocará las fibras más profundas del público asistente. ¿Qué tal amigos de la equipa? Les saluda a Lilio Valirlo, la primera voz del Grupo Antología, para invitarlos este domingo 11 al concierto con lo mejor de la música andina. Domingo 11 en la Feria de la FIA. Lo esperamos con lo mejor de nuestra música. En este festival de talentos, destaca con luz propia el autor de Lejos de Ti, el gran pelo de Ambrosio. El músico guanunqueño proviene de una familia de músicos y fue integrante del recordado grupo Pata Amarilla. Hoy es aplaudido como solista con canciones como Esta Noche, Paloma Triste y Al Paquitay. Sabes bien de lo que me has hecho y tu corazón soporta. En FIA, la seguridad y tranquilidad están garantizadas. Con personal privado de seguridad, la Policía Nacional del Perú y serenazgo de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. Además, contaremos con el respaldo de miembros de los bomberos voluntarios del Perú y un puesto de salud de atención al público. Las más de 15 áreas en que está dividida este año FIA han sido planificadas para ofrecer a los asistentes diversas experiencias. Desde comerciales, en la Expo Cuero y Calzado. Este 2019 en FIA buscamos reducir la contaminación ambiental y facilitar la compra de entradas. Ya no imprimiremos las mismas. Puedes pagar tu ingreso en la puerta de FIA, también en cualquier agente CASNET y para mayor facilidad se puede adquirir la entrada por Internet a través de la plataforma de venta de entradas Join Us. La Asociación Empresarial Cerro Juli invita al público a participar de la Feria Internacional Arequipa, que hoy se consolida como uno de los escenarios de encuentro empresarial, cultural y de entretenimiento más grandes del sur del país.